Atención, un programa de aquí de televisión, de la televisión de España, de Telecinco, que se llama Fiesta, algunos lo conoceréis, otros que sois de fuera de España, tal vez no, ha hecho una reconstrucción con actores, sí, con actores, de lo que sucedió en el caso de Daniel Sancho, que como sabéis, está juzgando por ese crimen sobre Edwin Arrieta. Vamos a ver las imágenes. He puesto algunos comentarios que hacen los colaboradores, pero básicamente nos vamos a centrar en la reconstrucción que hacen para ver qué opináis. Puede que en otro vídeo haga, pues, con todos los comentarios que hay en plató, ya veremos a ver. En este me quiero centrar en lo que es la reconstrucción. Yo creo que vais a alucinar un poco, sobre todo con los actores, o sea, ha sido como un poquito chistoso, podría llegar a decir. Si te gusta, ya sabes que hay un botón de like, otros de suscripción, son totalmente gratuitos y, si ayudas al canal, suscríbete y dale like a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar, vamos a comenzar. A ver, voy a poner esto así, bien. Escuchad, atentos a esto. ...cuáles son los dos posicionamientos que están defendiéndose ahora mismo en el juicio. Es decir, uno de ellos es el de la Fiscalía y otro de ellos es lo que dice Daniel Sancho. En el primero de los vídeos que vamos a ver, vamos a ver desde que llega Daniel Sancho a Tailandia y hay la compra de los cuchillos, a la versión de la Fiscalía, para que tengan claro de qué se le acusa exactamente a Daniel Sancho. Vale. Atentos. El 1 de agosto de 2023, la Cámara de Seguridad de un supermercado tailandés captó a Daniel Sancho comprando un cuchillo de carnicero, bolsas de basura, guantes, film transparente, estropajos y gomas de atar. Con todo esto que ha comprado, según Daniel, pretendía utilizarlo para hacer un vídeo de cocina para su canal de YouTube, pero para la Fiscalía este momento sería clave para determinar que la muerte de Edwin Narrieta fue premeditada. Al día siguiente, Edwin llegó a la isla tailandesa para encontrarse con Daniel como habían acordado. El chef fue a recogerle y juntos se fueron en moto. Pero primero pararon para comer en un restaurante y luego fueron a pasear por la playa. Y a pesar de que Edwin tenía reservado un hotel para ambos, pusieron rumbo al bungalow donde Daniel se había hospedado las últimas 24 horas. Y a partir de aquí tenemos dos versiones de la misma historia. Dos versiones de la misma historia que van a reconstruir con estos actores. La verdad que es un poco cómico como lo han puesto, pero sí que es cierto que van a reconstruir las dos versiones. La que da la Fiscalía y la que da el Daniel Sancho para defenderse en el juzgado. Las que las dos partes tendrán que defender delante de un juez. El fin de lo que Daniel Sancho llamó una jaula de cristal. Según la Fiscalía, aludiendo a la compra de los productos del día anterior, el chef habría entrado en cólera y podría haber atacado a Edwin provocando una pelea. Entonces habría hecho uso de su fuerza para cogerle la cabeza y estampársela contra el sanitario. No es que lo diga la Fiscalía, aquí quiero hacer un apunte, que igual que lo dijo Nacho Abad ayer, yo lo llevo repitiendo desde que hemos vuelto a retomar el caso y el juicio. No es que lo diga la Fiscalía, es que lo dice Daniel Sancho en la reconstrucción, que sale él, que no son actores, en la real, en la que sale él, en la que todos vimos, él cuenta que se levanta, le da un puñetazo, coge la cabeza y se la estampa contra el fregadero. Pero es que lo cuenta él. La Fiscalía lo que hace es, oye, que es que ha confesado esto. ...entendido en el suelo y sin esperar ni un instante, Daniel habría procedido a descuartizarlo como podría tener previamente premeditado. Una segunda. Vamos por una segunda. Como dice Leiras, Daniel ha cambiado muchísimas veces de opinión, ha cambiado muchos hechos, pero los hechos finales que ya se están defendiendo en el juicio contra Daniel, los que él da son los siguientes. Y vamos a ver, obviamente, desde todo lo que defiende hasta el final de la historia, que es cuando Daniel se deshace de las bolsas. Punto importante, para que hay que recordar siempre cuando tratemos este tema, Daniel Sancho ha cambiado de versión varias veces. Ojo, ¿está en su derecho para defenderse en el juicio? Sí, sí, está en su derecho. Pero hay que ponerlo todo encima de la mesa. Daniel ha cambiado de versión en varias ocasiones y desde que García Montes entra en acción, el abogado español, ¿verdad? Pues ahí meten el elemento de intento de violación, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro también. Pero Daniel también cuenta su versión de los hechos de ese día. Según relata, nada más llegar al bungalow, Edwin quiso tener sexo con él. E incluso llegó a utilizar el término intento de violación. Pero Daniel le rechazó. Discutieron fuertemente. Y entonces Edwin amenazó al chef con hacer públicas ciertas imágenes. Intentando quitarse al médico de encima, le lanzó contra el inodoro. Y Edwin se golpeó en el occipital por accidente. Pero se recompuso y volvió a atacar a Daniel con dureza. Produciéndose, según la defensa, arañazos en la espalda, mordeduras en ambos antebrazos y algún moratón. Intentando deshacerse de Edwin de nuevo, Daniel volvió a lanzarle contra el baño. Y el colombiano se volvió a golpear. Perdón que corte, pero hombre, os digo una cosa. Si Edwin conoce a Daniel, esto es una opinión personal, ojo, ¿eh? Por mi lógica que no tiene por qué ser la correcta. Pero si Edwin conoce a Daniel, sabe su aspecto físico, sabe que practica artes marciales y todo esto, ¿cómo va a intentar hacer ese intento de violación que plantean? Y sobre todo, si le empuja, según la versión de Daniel, se da en la cabeza, se vuelva a levantar y vuelva a intentar pegarle. A mí, a mí no me cuadra. Pero lógicamente yo no soy el juez. Vosotros tendréis también vuestra opinión. Que esta vez sí, no se iba a levantar de nuevo. Edwin fallece. Entonces Daniel tiene un lapso de tiempo que no recuerda bien y que podría ser alrededor de una hora, hasta que decide trocear el cuerpo de Edwin. Pero en ambas versiones, Daniel sí que acepta el desmembramiento del cuerpo de Edwin. Dice que tardó más o menos unas tres horas y que luego tuvo que deshacerse de los 14 trozos en los que dividió el cuerpo. Daniel dividió el cuerpo en varias bolsas y algunas las metió en una bolsa de deporte. Pero en una de ellas metió también el ticket de la compra del día anterior y en otra, la ropa de Edwin. Volvió a coger la moto y se fue a la playa, compró un kayak y lanzó las bolsas que pudo al mar. Con las bolsas que le quedaron, algunas las lanzó en un contenedor de basura y otras en un vertedero. Con ambas historias, ahora le toca a la justicia decidir con qué versión se queda. Si fue un homicidio imprudente o si fue un asesinato premeditado a sangre fría. Escuchar lo que van a decir, como os digo, he dejado un trocito de plató para escuchar lo que tienen que decir. Pero en los comentarios, lógicamente, os tengo que hacer la pregunta. ¿Cuál de las dos versiones creéis? ¿La de la fiscalía, que lo tenía premeditado y, bueno, que sí, que fue a hacerlo? ¿O la de Daniel, que fue todo un accidente, fruto de un intento de violación y de una pelea? ¿Cuál creéis de las dos? Ahora quiero que escuchemos lo que van a decir aquí en plató. Vuelvo a decirte que se me encoge el estómago, viendo estas reconstrucciones aparentemente... Bueno, también hechas, hay que decirlo. Después de escuchar todas las contradicciones que ha tenido y los cambios de Daniel Sancho en su testimonio, a mí lo que me llama la atención es una frase, yo ayer pude hablar con el abogado de la familia de Edwin Arrieta, Juan Gospina, y me llamaba mucho la atención una frase que me dijo, dice, Es muy osado querer vacilar a la justicia tailandesa. Yo creo que eso resume absolutamente todo. Sí. Él dice que lo ve muy osado y él tiene clarísimo cómo va a acabar todo. Tiene muy, muy claro, por eso están muy tranquilos, que va a ser condenado por asesinato premeditado. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Repito, la defensa, ya habéis escuchado, el señor García Montes, Balfagón, etcétera, quieren que la reconstrucción, no esta, sino la que conocemos, donde reconoce todo, quiere que sea invalidada porque hay un defecto de forma, porque el abogado, porque... ¿Vale? Que luego habría que entrar ahí si realmente no había un abogado, si realmente... Pero no quiero ir ahí. Lo que quiero ir es que sí, que quieren que eso no valga en el juicio. Pero es que eso es Tailandia. Y en Tailandia, por gente que vive allí, como Frank Cuesta, otros periodistas que hemos escuchado, tú ya lo has confesado. Tú lo has confesado. Tú has reconstruido todo. Y tenemos además cámaras de seguridad y una serie de elementos y de pruebas. Por lo cual, lo tiene complicado. Hay gente que dice que ya tienen la sentencia antes del juicio y que el juicio lógicamente lo hacen porque tiene derecho a la defensa y todo y tiene derecho al juicio, pero que lo tienen ya claro. No lo sé. Yo aproveché para preguntarle cómo estaba la familia de Edwin. Me dicen que los padres siguen destrozados. Mal. Y que la hermana es encantadora, que es la que dentro del duelo sí que está peleando porque quiere que se haga justicia. Respecto a la reconstrucción, yo quiero decir una cosa y es que se hizo, a las 48 horas del asesinato o del homicidio o de la muerte, se hizo una reconstrucción con el propio Daniel Sancho. En esa reconstrucción que está grabada, se ve a Daniel Sancho cómo explica que él coge a Edwin Arrieta y lo lanza. Y además se ve cómo lanza al policía con bastante fuerza. Incluso le da un plazo. Ahora bien, eso, tendrán que dictaminar ellos si es un homicidio o es un asesinato. Pero si yo te cojo a ti, que pesas 20 kilos menos que yo con toda mi fuerza, hombre, pues igual, un homicidio imprudente, imprudente. Bueno, vamos a estar muy pendientes de este juicio y mañana va a estar con nosotros Carmen Balfagón, nuestra criminóloga que además es portavoz de la familia. Y aparte de lo que os digo, estamos hablando de una persona muy fuerte físicamente, Edwin Arrieta, pues era, bueno, por lo que se ven las imágenes, era una persona grande, pero más que de músculo, por lo que parece, pues un poco rellenito. Entonces no tenía la misma fuerza que Daniel. Daniel practica artes marciales, o sea, hay una serie de situaciones que lógicamente te llevan a pensar que el intento de violación, oye, pues tal vez no es muy plausible. Pero eso son opiniones personales, repito, esto será, será dirimido en un juicio, veremos lo que sucede, cada uno tenemos nuestra opinión personal, la mía ya la conocéis, yo pienso que Daniel lo hizo, los motivos no lo sé, puede ser económico, puede ser sentimentales, no lo sé, pero bueno, cada uno tiene su opinión y la que cuenta es, repito, la del juego de Tailandia. ¿Qué opináis? Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.